Música Comenzamos ya el primer bloque de noticias de este miércoles 23 de abril de 2014 en la Tribuna Multimedia Muchas gracias por informarse con este portal informativo digital Entra a revisión hoy en el Congreso Nacional la nueva ley de lavado de activos De comisión rastra caleteada con cocaína en Santa Bárbara Violentas protestas bloquearon las principales calles de Copacabana en Brasil El vicepresidente de la Comisión Especial de Seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Anunció que hoy continúa la revisión de las reformas de la ley de lavado de activos Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Adilés El dictamen instaura que entre 15 y 20 años de reclusión establecen las reformas a la ley de lavado de activos A quienes se les deduzcan responsabilidades por dicho delito Tales enmiendas señalan que la pena será declarada para quienes por sí mismos o por mediación Participen en actos o contratos reales o simulados de carácter civil o mercantil Que se refieran a la adquisición, posesión, transparencias o administración de bienes o valores Para encubrir o simular los activos También se castigará a quien adquiera, posea, administre, custodie, utilice o transporte activos Productos o instrumentos que procedan de los delitos de tráfico de drogas De personas, de armas, de órganos humanos, hurto de vehículos o robo de instituciones financieras La dependencia estará integrada por los representantes de la Corte Suprema de Justicia La Fiscalía, la Oavi, igualmente formarán parte de dicha estructura Los delegados de la Secretaría de Defensa, del Interior y Seguridad Así como el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico Pasando a otro tema, el consumo de combustibles en Semana Santa anduvo entre un 20 y 30% más En comparación con el gasto normal debido a la movilización de aproximadamente 2.4 millones de personas Informaron representantes de los gasolineros Hay tiempo que prevén bajas en el diésel y alzas en las gasolinas para las próximas semanas En parte por el periodo de vacaciones de verano que se avecina en Estados Unidos Y la influencia sobre los precios internacionales del petróleo debido a la crisis geopolítica en Ucrania Algunos reportes a nivel de turismo nacional e internacional sostienen que aumentó entre un 20 y un 30% Pues esperamos que lo mismo haya sucedido con el incremento en el consumo de combustibles Declaró el Vicepresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo Juan Carlos Segovia Normalmente cada semana se consumen entre 4 y 6 millones de galones de diésel y gasolinas Y creemos que en ese momento pudo haber llegado hasta 9 millones, estimó No obstante, aclaró que esas cifras son preliminares Ya que hasta el final de la semana se tendrá claro el nivel de gasto que hubo durante las vacaciones Y que podría ser mayor al consumo del 2013 El mayor gasto se registró en las gasolinas, no así en el diésel Puesto que la industria, que es la mayor demandante, se mantuvo paralizada Mostramos a continuación la cotización de las divisas En una operación especial, autoridades de la Policía Nacional decomisaron ayer a la altura del desvío a Tito Solo, Santa Bárbara Un furgón que tenía varios compartimentos secretos en los que se transportaban más de 740 kilos de supuesta cocaína La incautación del camión se realizó a la altura de Villanápolis, Taulavé Y transportaban un lote de ganado Pero en el techo, los compartimentos falsos llevaban paquetes de droga Que según reportes oficiales, iban con rumbo a un rancho en el occidental Copanruinas Ubicado en una zona aledaña a la frontera El coronel Germán Alfaro dijo que en operación se detuvo al conductor de la rastra A un señor de la tercera edad, identificado como Oscar Gabriel Santos, originario de Langevalle Quien aseguró no saber absolutamente nada de la droga incautada Mientras que el acompañante del motorista escapó El nuevo golpe al narcotráfico fue realizado después de varios días de seguimiento Y según lo informado por portavoces policiales, el camión fue detenido para realizar una inspección Puesto que ya tenían indicios de la existencia de una irregularidad Cabe señalar que el cabezal blanco tenía matrícula AAM 1072 Mientras que el contenedor tiene registro RB1308 Y mide alrededor de 30 pies en el cual transportaban alrededor de 49 vacas A pocos días que se empiece a discutir en el Congreso Nacional El decreto que busca permitir el uso y venta de la píldora anticonceptiva de emergencia Distintas instituciones iniciaron una carrera contra el reloj Presentando estudios y opiniones que buscan convencer a los diputados Para que se permita que la pastilla vuelva al mercado de manera legal Para el caso de organizaciones de sociedad civil, el Centro de Derechos de Mujeres La Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma Argumentaron ayer durante una conferencia de presa Que luego de consultas y estudios de los análisis científicos realizados La pastilla del día después no tiene ningún riesgo para las mujeres que la toman Los objetivos básicos que tiene nuestra entidad científica Es poder brindar el soporte, poder brindar el apoyo y los fundamentos necesarios En cuanto a la evidencia científica propia de nuestra especialidad Propia de la ginecología A cualquier entidad, a cualquier institución pública o privada Que así lo necesite Y eso siempre me encanta poderlo dejar claro Que si se toca el tópico En este caso, como ya saben cuál es el tema que nos tiene aquí Pues lo prudente es asistir a la sociedad científica Que le atañe la situación Y me hacían algunas preguntas al inicio Algunos colegas de ustedes y amigos de la audiencia En cuanto a las diferentes Y me disculpan el término leyendas urbanas Que se dan por ahí en el medio Que yo lo dejaría en eso Lo dejaría en eso Porque si realmente el que quiere buscar la verdad Se aboca a los medios de origen de información adecuados Es muy fácil en todos los ambientes En todos los ámbitos Y medicina no es la excepción Poder decir lo que yo quiera mencionar Si yo quiero publicar una falacia Me aboco a un sistema de difusión de información Lo publico Y eso puede caer dentro En comillas como verdad Cambiando de tema Unidades del Cuerpo de Bomberos Continúan sufocando un incendio Que por más de 72 horas Ha consumido al menos 20 hectáreas de bosque En el sector conocido como Las Pilas En el Parque Nacional La Tigre En el Distrito Central El portavoz del Cuerpo de Bomberos Oscar Treminio Informó que desde el fin de semana Varias unidades de esa benemérita institución Tratan de controlar el incendio Que ha consumido varias hectáreas de bosque Lo más preocupante Es que este incendio de grandes proporciones Está afectando las puentes de agua Que nacen en ese sector de la capital Lamentó el apagafuego Quien agregó que cuentan también Con el apoyo del personal De la Asociación de Amigos de la Tigra Y los que han reportado Que hasta el momento No hay casas dañadas A excepción de una bodega Triminio hizo un llamado enérgico A los ciudadanos Para prevenir los incendios Sobre todo en zonas ecológicas Como La Tigra Ya que es una de las mayores Fuentes de agua Que tiene la capital Indicó que en las últimas horas Se ha atendido un incendio estructural Seis incendios forestales Y siete incendios en Zacateras Les presentamos los informes internacionales Neumáticos incendiados Disparos Y una violenta protesta Bloquearon este martes de noche Varias calles de Copacabana Una de las zonas más turísticas De Río de Janeiro Tras la muerte violenta De un habitante De una favela cercana La muerte del joven bailarín Douglas Rafael Da Silva Pereira En la favela de Pavón Pavoncino Situada entre Copacabana y Ipanema Desató la violencia A menos de dos meses De la Copa del Mundo Amigos del bailarín Aseguran que el joven Fue golpeado hasta la muerte Por la policía de esta favela Que fue pacificada Desde el 2009 Al ser confundido Con un narcotraficante La ciudad del Vaticano La ciudad del Vaticano Se prepara para la celebración De la canonización De Juan Pablo II Una decisión que es rechazada Por sus detractores Una de las críticas más fuertes A su papado Es no haber sabido O querido alejar De la iglesia A los curas Acusados de pedofilia Como fue el caso Del influyente religioso mexicano Marcial Marciel Fundador de los legionarios de Cristo Quien fue condenado Por abusar sexualmente De varios jóvenes Una vinculación Que hoy rechaza La iglesia católica Se realizó una investigación Y se analizó cuidadosamente La documentación disponible Y la respuesta fue clara No hay ninguna señal De una implicación personal De Juan Pablo II En esta historia Junto a Juan Pablo II Otro papa será canonizado El próximo domingo Juan XXIII Con su comportamiento Él sorprendió Y conmovió al mundo entero A través de sus gestos fraternales Como un papa extraordinario La canonización simultánea De dos pontífices Puede entrar a la historia Como el día de los cuatro papas Una ceremonia Que puede contar Con la presencia De Benedicto XVI Quien renunció Al trono de Pedro El año pasado Y que será presidida Por el papa Francisco Este fue el primer resumen De noticias De la tribuna multimedia De este día Muchas gracias Por informarse con nosotros ¡Gracias!